Y esta mañana, Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Casillo, pidió a la Corte Suprema evaluar la validez legal de la investigación que la Fiscalía realiza al mandatario a partir de una interpretación del artículo 117 de la Constitución. Espinosa hizo este pedido por la resolución que emitió el juez de investigación preparatoria, Juan Carlos Checley, el pasado 22 de junio. El abogado de Castillo puso como referencia lo ocurrido con exmandatarios como Alan García, Alejandro Toledo y Urián Tumala, a quienes no se abrió investigación durante su gestión. Se les denunciaban los fiscales de la nación uno a uno, la doctora Adelaida Bolívar, la doctora Gladys Echaíz, el doctor Pablo Sánchez decía, Mira, esta denuncia no puede prosperar, yo no puedo abrir investigación porque el 117 me lo prohíbe, no puedo investigar, ellos no decían acusar, no puedo investigar, no puedo abrir diligencias preliminares o no puedo abrir investigación preliminar porque el 117 me lo prohíbe. Pero al presidente Pedro Castillo sí, ¿por qué a otros expresidentes también en funciones no? ¿Y por qué al presidente Pedro Castillo en funciones sí? Espinosa indicó que el jefe de estado estuvo conectado a la audiencia de forma virtual, pero no intervendría. Además, negó que esta medida pretenda dilatar las indagaciones contra su defendido. Cuando deja de ser presidente, cuando acaba su mandato, entonces el presidente se le puede investigar. La impunidad, como lo ha definido la Corte Interamericana en el caso Paniagua Morales contra Guatemala, significa no investigación. No procesamiento, no juzgamiento y no sanción. Acá no hay impunidad, acá lo que se hace es aplazar hasta que el presidente concluya su mandato, es cierto, con la investigación.